Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Eso no te hizo llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo, cuando te beso te quiso Que solo te utilizo y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, llora por un pobre diablo Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, que no te valorizo por la calle vagando Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Que solo te quiso llorar, pero tú lo amabas Que no te valorizo cuando te quiso Que solo te utilizo y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando